Hoy estaba viendo TikToks hasta que me apareció uno de estos Me llamó mucho la atención y quise probar por mí mismo a ver si esto era real Me puse a buscar varios TikToks sobre esta misma temática de lugares del Free Fire Que están en la vida real en Google Maps Así que esto fue lo que pasó Estamos ahorita aquí en Google Earth y vamos a buscar la primera locación que sería Factory Este lugar donde hemos campeado muchas veces seguramente En la vida real esto está ubicado en Argentina y se llama de esta manera Usina Nuclear Embalse Justo en este lugar buscamos esto y esto está ubicado por la parte de acá A ver qué onda, a ver si se parece, a ver si no se parece Ok, tenemos aquí entonces lo que sería el lugar Podemos ver que es toda esta parte de aquí Todo esto aquí es el Usina Nuclear Embalse Y esta parte de aquí sería lo que se parece a Factory A simple vista tiene su parecido Esta parte de aquí pues sería el techo de Factory como le conocemos nosotros Y esto de acá y el lugar en sí como pueden ver es bastante parecido a lo que sería el juego Por estas dos razones vamos a darle a esta locación un 7 de 10 Tiene parecido pero no tanto La siguiente locación que tenemos es Bermuda El mapa de Bermuda tal cual lo conocemos Según ese TikTok esta locación está ubicada en justo aquí Damos a Enter y a ver a dónde nos lleva A ver si es que estamos o no estamos bien con la locación Estamos en la otra parte del mapa Estamos por Snave que vale Y justo esta parte de aquí Eh, perfecto, mira Esto que se llama Natur Park Cristianzo Esto sí se parece amigo Esto está muy muy parecido Por favor editor ponerle lo que es el mapa de Bermuda y esta parte para poder compararlo Pueden ver que está hasta la isla de lo que es el mapa de Bermuda De lo que sería Sentosa Tenemos aquí el mapa de Bermuda Tenemos con la islita y todo Esto podemos decir que está bastante parecido ¿En dónde estamos ubicados? A ver, geológicamente estamos ubicados Estamos ubicados por Suecia, Finlandia Y tenemos aquí justo lo que sería el mapa de Bermuda Esto está bastante parecido Esto puedo decirnos que está bastante parecido A esta locación vamos a darle por su gran parecido al mapa Un 8 de 10 La siguiente locación que tenemos es Clock Tower Esto está ubicado en la parte de Lake Bled en Eslovenia Está justo aquí Vamos a ver si nos lleva hasta la parte de aquí Y a ver si es que tiene parecido o no tiene parecido esto Clock Tower Vale, estamos aquí Entonces aquí tenemos esta parte de aquí Esta parte de aquí Nos adentramos adentro de la isla Y estamos en lo que sería Ah, vale Se parece a lo que es esta torre del reloj Se parece a la de Clock Tower Hey Thor, por favor Comparad lo que serían las torres de Clock Tower Con esta imagen Hay bastante parecido Hay bastante parecido La verdad Las cosas como son Podemos movernos por aquí un poquito Para revisar lo que sería esto Vamos a revisar un poquito Lo que sería esta isla Para ver cómo es esto Ok, sí tiene eso parecido con Clock Tower No más que esta Pues es una isla Lo que más parecido tiene Es el mismo estilo De lo que sería este reloj De lo que sería El lugar en sí Se parece mucho A esta isla de Madhouse Que encontramos en Purgatorio A eso es idéntica Por estas dos razones Vamos a darle un 9 a este lugar La siguiente locación que vamos a ver Es también la isla de Bermuda Estoy ubicado en Quimolos Esto es por Grecia Más o menos Si no estoy mal Que nos lleve hasta este lugar Y estamos Aquí estamos Aquí tendríamos entonces Lo que sería el mapa Podemos ver esta parte de aquí Esto en verdad Se parece un poco más Al mapa de Pug Que al mapa de Free Tiene su parecido con Bermuda Pero es más parecido Al mapa de Pug La verdad A esta locación Porque se parece más Al mapa de Pug Que al de Free Vamos a darle un 4 de 10 La siguiente locación que tenemos Es una que es bastante parecida A Rimnam Village Si vamos acá y buscamos Es muy parecido al nombre También es un hotel Que tiene una temática Full parecida Esto nos va a llevar Hasta acá Bam Rimnam Holiday Home Como podrán estar viendo Ya desde arriba Te ve que están las casitas Y también lo que está el agua Justo en esta parte Hay una sola foto Literal de lo que podemos ver esto Pero la similitud Es bastante Bastante parecida Ahí podemos estar viendo Lo que serían las casas Y el agua que hay Entre cada una de ellas Me parece un lugar Que tiene su parecido En cuanto a este sector Así que a este Le vamos a dar también Un 6 de 10 Un 6 de 10 A esta locación La siguiente locación Que vamos a ver Es la isla Sentosa Si ya llevas bastante tiempo En el juego Capaz Si hayas visto esto Literal Si aquí buscamos Lo que es Sentosa Nos va a aparecer aquí Sentosa en Singapur Hay una isla Que literalmente Se llama Sentosa Y aquí podemos estar viendo Lo que sería esta isla Más allá de ser Un lugar real Es un lugar Muy muy visitado Y también tiene Un montón de similitudes En cuanto a lo que sería el juego Si alejamos un poquito esto Podemos ver también Que aquí tendríamos Un puente Que conecta A la isla Y si nos vamos A la parte de acá Podríamos estar viendo Que pues Ahí dice Sentosa Está muy muy loco Esto que se hayan basado En un lugar real Para ponerle en el juego Como saben La empresa de Garena También está por este sector De Singapur Y si vamos analizando Un poco más Lo que sería esta isla Si venimos Hasta la parte de acá Aquí también podemos Encontrar Lo que serían Estos puentes Estilo del juego Mismo Damos un poco La vuelta Y tendríamos Justo Esta subida Mirad Mirad este puente Mirad este puente De aquí Por este puente Podemos irnos Hasta el otro extremo Mirad lo que son Las vistas También ahí En plan En el agua También tiene esto Que también podemos encontrar En el juego En ciertas partes Lo que más Más me sorprendió Es que literal La isla Se llama Sentosa Como si estuviéramos En el juego Hay un montón De cosas que podemos Encontrar aquí En este lugar Si buscan Sentosa En el mapa Pueden verlo Más detenidamente A este lugar Por su similitud En cuanto al nombre También Vamos a darle Un 9 Y por último Vamos a ver un lugar Que tiene bastante similitud Al mapa de Kalahari A una parte Del mapa de Kalahari Si buscamos aquí Lo que sería Teatro De Taormina Nos va a llevar A esta parte De acá Aquí donde está Este teatro Podemos ver La similitud Con lo que sería Esta parte Por las estructuras Rotas Por la parte Que tenemos De arriba Del mapa Es un poco De similitud Aquí salieron Sobre las patas Mi hermano Patas Patas Es bastante similitud En cuanto a esto Aquí podemos ver Lo que está roto De esta parte También Y la parte De arriba Que sería Todo esto De aquí Editor Por favor Pon una comparación Para que puedan verlo Estas partes De aquí Como ven Es lo que más similitud Tiene En cuanto a esta parte De Kalahari A esta locación Vamos a darle Un 7 de 10 También Un 7 de 10 Así que bueno Si les gustó Y quieren una segunda parte Denle like Dejen en los comentarios También Algunos lugares Que conozcan O que hayan visto Que tengan bastante similitud Con el juego Está muy chévere Analizar estos lugares Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Ya está la wey ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!